Rami Rego Rami Rego Rami Rego Giovanni Estal Echando humo Wow, 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 wow Bobby 921 Tú me tienes todo loco a mí Ando pa' ripiarte y tú lo sabes Mándame tu notación y voy por ti Que nos vamos directo por un clave 1, 2, 3, 4 Y es que tú estás budona Riquísima, verdísima, perrona Me mata tu carita, fue mona Tú eres lo moca en la zona Y es que tú Ves que te retraviesa Pa' ti diré el amor naturaleza Cuando a lo loco nada te interesa Véntame a decir que eres mi pieza Tú eres una sabra, mami Tú eres una suicida Tú eres una gay Ay, pa' tu mare Ay, pa' tu ma Ay, pa' tu vida Que tú te vas lo mismo Lo más abajo, lo más arriba Ay, pa' tu mare Ay, pa' tu ma Ay, pa' tu vida Tú estás juro que rica Perri, rica, cha Es que tú tienes algo diferente a la demás Yo viste unas cuentas Que me partan en varios pedazos Pero tú me partan en la mitad Tú eres otra cosa que suena Todo mi barrio Y a la que no le guste a mi hija Que se predisponga Si tú no tienes chisme Tampoco comentarios Que te vas lo contrario Porque tú estás juro que te gusta Y a ti que estás putona Riquísima, perdísima, perrona Perrona Me mataste tu carita, fue mona Tú eres lo mocha en la zona Y es que tú Tú ves que te eres traviesa Traiesa No te entiendes la más naturaleza Tanta lo loco nada te interesa Véntame a decir que eres mi pieza No, pa' que te quede que me Pero no sabes mami Tú eres una suicida Tú estás crazy Ay, pa' tu mare Ay, pa' tu ma Ay, pa' tu vida Ay, pa' tu life Que tú te vas lo mismo Lo más abajo Lo más arriba Es lo mismo Ay, pa' tu madre Ay, pa' tu madre Ay, pa' tu vida Ay, pa' tu vida Tú Me tienes todo loco a mí Y ando pa' rirpearte Y tú lo sabes De majestad que te lo hirpeas Mándame Tu notación Y voy por ti Amiga Que nos vamos directo Pumplave Qué madera, qué madera Guajapopi con Johnny Style De nuevo te jalamos por el moño Y esa madera es la que tú me quimpas Ay, hombre Dios mío, qué rico, coño Y dice Raime que todo está bien Dice Raime que todo está rico Y yo es un ligano Y yo es un pinguito Juego con los tarequitos Separte, se parte Caminoteate Que te rirpeaste Y es que tú estás putona Niquísima, perdísima, perrona Me mata tu gata, fue mona Tú eres lo mejor cae en la zona Y es que tú Tú eres traviesa Más tu vida es la más naturaleza Cuando la mamá no te interesa Esta vez más decir que eres mi pieza Tú eres una salvaje mami Tú eres una sicia La sicia Ay, por tu mare Ay, por tu ma Ay, por tu vida Ay, por tu i Que tú te vas lo mismo Lo más abajo, lo más arriba Te vas lo mismo y we Ay, por tu mare Ay, por tu ma Ay, por tu vida Ay, por tu i Mira, mira, mira que Si sabes manejar la ronky vete Pa' que sigan la desobediencia Mas nunca me verás ni en el paquete Ya lo dejaste en la esencia Gomego DJ Chan Dicen los Raymen Gomego DJ Chan Yo vení a estar Juego con todos estos botaregos Mira, ha Santiago con la Habana Dándote fuego con la K-47 Eh, eh Yo vení a estar con el Bobby Le dimos candelas pa' jareques .